Oye, ¿y cómo nace tu pasión por la cocina, por cocinar, pero sobre todo por compartir? Pues muchas recetas que cuando las haces tú dices, sí me voy a animar, sí las quiero hacer, o sea, sí la quiero seguir. ¿Dónde nace? ¿Eres de Sonora? O sea, evidentemente en cualquier rincón de nuestro país hay comida espectacular en Sonora, pues los cortes, las carnes. ¿Cómo es que tú, tan joven, te empieza a llamar la atención la comida? Pues la verdad es que todo viene de familia. Yo desde muy chico, desde los 5 o 6 años, en Sonora, en Hermosillo, no sé por qué, pero desde muy chico me llamaba la atención el asador. Cuando hacíamos reuniones y estaba mi papá, mis tíos, todos ahí reunidos asando carne, allá pues es tradición de familia, pues me empezó a llamar la atención y yo me les pegaba. Me les pegaba y aprendía y veía. Y ya que fui creciendo, pues ya me metía más. De repente yo hacía las carnes asadas y les servía ahí a mis hermanos, a mi papá, a mi mamá. Y fue así, la verdad, muy familiar. Es un tema muy de familia, de convivencia, de carne asada. Y me fui dando cuenta que realmente la cocina en general me encanta. O sea, me apasiona todo el tema de la cocina. ¿Tienes hermanos o hermanas? Tengo dos hermanos. ¿Más grandes o más chicos que tú? Uno mayor y uno menor. Ah, eres el jamón, el de en medio. Oye, este, y bueno, vamos a ir a música me parece y al regresar yo te quería preguntar, ¿de dónde nace esta famosísima frase que ya también es una marca? De hecho la traes en la sudadera, el que chille, pero al regreso de esta cancioncita y si pudieras mandarla con un que chille. Venga, ahí va la cancioncita y que chille. Ay, sí es, sí es. Amigos, ya estamos de regreso aquí en La Caminera y está con nosotros Robbe Grill. ¡Sí, señor! Bienvenido Robbe, este, nuevamente aquí a La Caminera y te había dejado una pregunta ahí en el titero, brother. El que chille, ¿de dónde, de dónde salió? ¿Cómo salió? ¿Cómo nació? Pues mire, el que chille, se podría decir que es una expresión o el que chille la carne que siempre se ha usado en el norte, ¿no? O sea, es cuando tú echas la carne al asador y suena, saca ese chillido porque está caliente, que chille, ¿no? Y bueno, en pandemia se dio la oportunidad de poder darle como ese grito de gana, ¿no? En el buen sentido de la palabra, de que echas la carne y que chille, ¿no? Y eso es lo que significa de la manera más sencilla posible, pero con el tiempo ha ido agarrando como, pues, poder la fuerza, poder la frase, perdón. Y es una frase de la gente. Hace poco un seguidor nos mandó un mensaje que estaba pasando por un mal momento, pero nos dijo, el que chille me ha ayudado. Y yo, ah, caray, ¿cómo que te ha ayudado el que chille? Sí, me ha ayudado a vencer mis miedos y a vencer mis inseguridades y a atravesar este problema que traigo hoy en día. Entonces, pues, la frase ha agarrado un mensaje muy positivo, es una frase de la gente y espero, pues, pueda seguir creciendo y la gente la use para algo positivo, ¿no? Claro. Muy bien. Oye, este, tenemos preguntas de este cofre, mi querido, mi querido Robbe. Este, me salió esta pregunta doble. Dentro de todas las colaboraciones que has hecho, hiciste un video con Olivia Rodrigo. ¿Qué siente tu corazoncito en estos momentos que escuchas el nombre Olivia Rodrigo? Veo que está palpitando. ¡Que chille! Está chillando de amor. Está chillando. No, pues, la verdad es, es una gran persona, muy buena amiga, muy buena onda. Ya hicimos dos videos juntos y desde el primer momento en que la conocí, se portó increíble. Tiene, bueno, creo que acaba de cumplir años, ya tiene 21 igual que yo. Pero bueno, es de las primeras o la primera colaboración que hacía con alguien de mi edad. Entonces, estuvo muy padre el rollo. Nos conocimos, nos quedemos muy bien. Y nada, es alguien muy, es una persona muy exitosa, con un talento increíble. Y justo ahorita anda en tour. Entonces, le mandamos mucha suerte a Olivia en su tour. Y en esta pregunta doble dice, ¿Alguna vez tuviste una cita con ella? ¿O solo fue un rumor? ¿O si pudieras invitarla a salir ante las cámaras de la caminera? O ya eres su chef personal. Pues, el segundo video fue en su casa. Entonces, hicimos, cocinamos ahí en su cocina. Entonces, no sé si eso lo puedas contar como una tipo de date de cocina. Pero nada, no, no. No hubo B eso, ni nada. No, no, es muy buena amiga. Yo diré, bien directo, ¿no? Ya, ya, bien directo. No, ya, pues es que yo soy bien chismoso, ya sabes cómo soy. Oye, pero que aprende a cocinar, Fer. Ese es un super plus. Sí, ya sé, sí, sí, sí. Súper ultra mega plus. Ay, pregunta venenotas. No, te la voy a cambiar para sacarla más adelante, porque esta ya estuvo, estuvo ruda. Ok, ok. Tema del día, ¿cuál es tu comida favorita? Bueno, mi comida favorita yo creo que es la carne asada. Es algo sencillo, directo, pero para mí no hay nada mejor que... ¿Algún cortecito en especial? Pues, sí, se pueden sacar unos ribaicitos, unos New York, unas salsitas, unos menjurjitos ahí para acompañar, tortillas de harina sonorenses, frijolitos... Sobaquera. Sobaqueras. Todo eso para mí es, wow, es lo que más disfruto. ¡Qué rico! Muy bien. Siguiente pregunta para Robe. ¿Qué opinas de los negocios de comida rápida de personajes muy famosos, así como tú, como Juan Pazurita y Luisito Comunica? ¿Has ido a sus restaurantes? A los de delivery. Ajá. Tienen uno de sushi, me parece. Ah, bueno, Luisito tiene... Ajá, tiene creo que... O de ramen, ¿no? Un ramen. Sí. Este, fíjate que fui una vez con Luisito, justo él nos invitó a conocer el lugar y estuvimos ahí platicando con él, cenamos, el ramen está buenísimo, el lugar está muy rico, la verdad, y Luisito un tipazo, ¿no? También se pidió ahí unos whiskeys japoneses y entonces la pasamos muy padre, estuvo muy de gusto y nada, ¿qué opino de los negocios? Pues que está increíble, ¿no? Está increíble que creadores de contenido, influencers, gente que está pues en las redes sociales se anime a emprender algo fuera del medio, se anime a hacer algo físico, creo que eso es algo increíble y es algo que tenemos que seguir empujando, ¿no? Como creadores. Oigan, ahí les va, cuando yo estaba llegando aquí a las oficinas de EXA, te interceptaron rápidamente los meseros del restaurante que está aquí al lado, ¿cómo es tu experiencia cuando vas a comer a un lugar? Porque me imagino que el chef se debe de poner nervioso, evidentemente te quieren dar un servicio ultra mega espectacular, de pronto es difícil o es fácil salir a comer, pues entendiendo la personalidad ya que tienes en las redes sociales y en los medios. Pues no te diría que es difícil, digo, es diferente, eso sí, es un cambio en tu vida porque la gente pues ya te empieza a reconocer en lugares públicos como restaurantes y así, pero la verdad es que es muy padre, yo estoy muy agradecido, cada vez que voy a un restaurante lo que más me gusta es que la gente que está en la cocina me reconozca y me diga, Robert, te vamos a sacar algo, está chillando acá, eso es lo que más me llena a mí porque pues es la gente que está en la cocina, ellos están metidos literal en el mundo de la cocina, están metidos ahí chambeando duro en la gastronomía, entonces eso a mí me llena muchísimo, que los chefs, los cocineros se animen a salirse de la cocina y me saluden, eso es increíble. Y de pronto no hay chefs ya famosos que como que te ven con, ay, este escuincle de veras vino a revolucionarnos, o sea, no ha habido nadie que diga, este muchacho. Pues la verdad es que no me ha tocado, al revés, todos los chefs con los que he convivido han sido unos tipazos, creo que al final pues todos estamos para sumarle al mundo de la gastronomía. Los chefs ya traen una trayectoria increíble y un talento impresionante, pero al final todos sumamos, ¿no? A la gastronomía, a México y me ha tocado conocer chefs de nombre muy cañón y muy talentosos y son unos tipazos. Estuve hace poquito con el chef Andoni de España, de San Sebastián, en su restaurante que es Mugaritz, tiene dos estrellas Michelin y un tipazo, cociné con él en su cocina, unos pescaditos así a la brasa, con un menjurjito ahí, entonces los chefs en general, unos tipazos todos, muy buena onda. Qué increíble. Muy bien, mi Robe. Siguiente pregunta para Robe Grill. De todas estas celebridades que voy a mencionar en este momento, Rosalía, Becky G, Manuel Turizo, Adriel Favela, Checo Pérez, Chinguamiga, La Cotorrisa, Sebastián Yatra, Domelipa, Carlos Rivera, Natanel Cano, Banda MS, David Bisbala, Anita Rey, Dwayne Johnson, estuviste con La Roca, también con Rey Misterio y Olivia Rodrigo, con quien ya platicamos. Son estos famosos con los que ya has grabado videos. ¿Con quién volverías a grabar un video, una parte dos y con quién definitivamente dices, neta que ni se me acerque, hijo de eso? Ni aunque me paguen el triple. Ay, hijo de eso. Pues mira, ya hemos grabado parte dos con algunos, como el Checo, ya hicimos parte dos, con Olivia, pero con quien definitivamente me animaría a hacer una parte dos y estaría increíble, sería con La Roca, porque la parte uno realmente fue un trago, fue un drink, no cocinamos algo. Entonces, me encantaría estar con él en un asador y tirar unos tomahawks y echarle así un menjurje y morder el tomahawk, así estaría. Que además él se cuida mucho y tiene como un día de comida así chatarra. Imagínate que le llegues ahí con unos recetones. Estaría bueno ahí llegarle con unos que chiquen, está bien. Sí. A ver, última pregunta. ¿Te gustaría ser juez de un MasterChef Junior? Eh, pues he estado en MasterChef Junior como invitado. ¿Pero ya de fijo? Pues no, no lo descarto, la verdad estaría padre. Y la verdad es que me, pues me llama la atención el mundo de los niños en la cocina. O sea, este proyecto Rodegril como que le ha atraído a muchos niños y los mueve y los inspira ahí para cocinar en su casa y prender el asador. Y eso es algo yo creo que muy valioso, una responsabilidad muy padre. Entonces, claro, no lo descartaría el poder participar en un programa o como juez en alguna ocasión de MasterChef Junior. Creo que es un proyecto muy padre que mueve a los niños a hacer algo positivo como cocinar. Entonces, sí, estaría, estaría muy padre. Oye, mi Robe, ¿y qué representa tu papá en, en, no solamente en tu vida, sino pues ya en esta carrera profesional que, que te ha llevado muy lejos? Que además siempre te acompaña, ¿verdad? Yo te vi ahí encantar con, siempre acompañado con tu papá. Estabas con tu hermano también, ¿no? También, también con mi hermano. Sí, pues la verdad es que este proyecto lo empecé con mi papá en pandemia, encerrados. ¿Tu papá tiene algo que ver con redes sociales, mercadotecnia, algo? Con redes sociales, bueno, lleva estos tres años, llevamos juntos en redes, pero antes de eso, él se dedicó al marketing toda su vida en una empresa. Y, y bueno, mi papá siempre ha sido muy, que nos, que nos mueve, que nos empuja a hacer cosas. En pandemia nos está diciendo, a ver, ¿qué vamos a hacer? Que estamos encerrados, que pongas a hacer cosas. Y ahí, en esas pláticas, fue donde salió la idea de empezar a, a subir videos, ¿no? Entonces, con mi papá, pues hemos estado juntos en este proyecto desde que empezó. Y nada, es, es un privilegio trabajar con tu papá, tener esa mancuerna que, pues que sabes que no te va a, pues a, a quedar mal o a traicionar o es mucha confianza, ¿no? Y al mismo tiempo es difícil trabajar con tu papá también, es, es un tema de que... Si no, pregúntale a Luis Miguel. Bueno, sí, de repente, de broma le dice a mi papá, ahí entre sus amigos y mis tíos, le dicen Luisito Rey. De broma, este, pero no, 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 para nada, la verdad es que es muy padre.